Llamo al telefonillo, tarda muchísimo en abrir, ya le iba a llamar por teléfono, por fin me abre, tarda otra vez en abrirme la puerta y yo, este señor... Y me abre un chico que no tenía manos, me viene con el billete en la boca y me hace así. ¿No le cogiste el billete así? ¿Te imaginas? La pidió cortada, eso sí. Las anécdotas de restaurantes siempre son muy bien recibidas y nunca había hecho uno del Domino's Pizza o del Telepizza o de cualquier restaurante relacionado con pizza. Hemos hablado de Burger King, que es muy difícil decirlo rápido si era de Jaén, Burger King y decimotadito, hoy pues vamos con la pizza. Me llamo Aladne, tengo 20 años y ahora actualmente soy chapista. ¿Cómo es el trabajo de un chapista? Eso me parece más interesante que el Telepizza. Un coche que tiene un golpe en la puerta, una bollón, pues tú lo sacas, lo emasillas, lo aparejas y lo pintas y ya, para la calle. No hay casi ninguna tía, o sea, muy poca. Vino un cliente con una furgoneta, quería aislar del calor, quería que pintásemos el techo de blanco, solo el techo, para que no entrase calor. Pero es que pasa igual. No sé, con placa solar o algo así. Ya lo tiene el coche híbrido. Ya. Volviendo al Telep y el Domino's, ¿cuál dirías que son tu haul de la fama, de cosas graciosas que han pasado en el Telep barra Domino's? Aquí hay muchos chavalucos, MDLRs aquí de 14 años, que van de... yo soy el puto amo, tal. Siempre en el Comi Bebe, nosotros dejamos que salgan a fumar cuando te van a dar la siguiente pizza. Niños de 14 años, MDLRs, que van al Domino's y en el descanso de comer, se fumo un piti. Vale. Pues un día que estaba todo petado, estaba todo el restaurante petado de gente. Bueno, pues esos chavales deciden salir y de repente empieza a oler a porro por todo el restaurante. Y resulta que eran los niños que estaban en la puerta. Claro, ¿qué pasó? Que tuve que salir yo. Entonces yo fui ahí modo enrollada, digo, no vaya a ser. Como una gorra para el lado. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, chicos, por favor, si podéis ir a fumar al otro lado, tal. Me dice, ¿qué quieres? ¿Una calada tú? Sí, sí, para después, para después. Y luego me pidieron en Instagram. Pero, decirle que pare a los chavalitos esto es ir contra la natura. Tú no puedes empujar la ola. En el Comi Bebe siempre se llevan trozos de pizza escondidos. Eso no se puede. Tenemos cámaras en las que vemos la gente cuando se coge cosas, porque tenemos así sospechas de que piden demasiado. Y vemos que se lo han guardado. Claro, salió el encargado detrás. Y ellos empezaron a correr. Pues se escaparon. Entonces, después, yo salí a hacer un reparto y les vi. Y digo, voy a cambiar la ruta y les voy a seguir a ver qué hacen. Me salieron a correr. Y ahí con la moto detrás. Claro, porque encima de una 49, en plan de... No es que corra mucho, pero están algunas medio trucadas. Van a escape libre, con los caballetes reventados, que vas así como un sonajero dando chispas. Tiraron el trozo de pizza al suelo encima. Bueno, y los baños también una locura, ¿eh? Los baños llenos de mierda. El Comi Bebe. Te lo juro que la gente entra delgada y sale con una panza. Antes pasan por el baño y a saber, Dios, lo que montan ahí. La fiesta de la mierda. ¿Cuál ha sido el baño más perpéntico? Las chicas que tienen la regla. Yo no entiendo lo que hacen. Se mezcla con la mierda. Entonces, eso es un olor también. Qué rico para ver este vídeo comiendo, ¿eh? Ya de repartidora. Cuando abra la puerta, cada casa es de su padre y de su madre. Te habrá encontrado de todo. Madre de Dios. Encima, la gente se sorprende por ver a una chica repartir. No han visto nunca una mujer conducir una moto de 50 repartiendo pizzas. ¿Ni chapista? Ni chapista tampoco. No en pelotas literal, pero sí con la toallita que se le marca todo el paquete. Y a mujeres también. Yo entiendo que está en tu casa. Pero cojones. De que abres la puerta y te sale ahí una bomba de olor a porro, a marihuana, concentrado, con sudor. Algo me dice que el cliente típico del dominó es un poco fumar porrito, ¿eh? Torre la Vega. Pasó una vez que un cliente pidió una pizza. La habíamos confundido con otra. Y bueno, se la llevé y tal. Llamó a los 20 minutos quejándose de que quería la suya y que viniese a buscarla y tal. Entonces nosotros tenemos que ir a por la pizza, cogerla, para que luego te hagan otra. La caja, un trozo solo. Se había comido la pizza que no le gustaba y dejó un cacho para que se viera que no era esa pizza y quería otra. Venga, que erre, que erre, que erre yo. Pero este tío es el mejor. ¿Y le llevaste la pizza? No, no. Hay un tipo de persona que como ven que pues es barato y puedes llenarte entero de pizza, pues viene muchísimo con la familia entera y todo. Y claro, se ponen las botas. Una vez hubo una movida brutal. Yo una compañera fue a retirar las bandejas. Entre las bandejas habían trozos de pizza. Nosotros no te podemos dar pizza. No tiene que haber nada. O por lo menos solo los bordes. Mi compañera lo tiró. Volvieron a pedir. Y claro, mi compañera dijo no porque hemos visto que hemos tirado pizza y lo hemos visto aparte por las cámaras. Salta el hombre así un puñetazo en la mesa. Que yo no he tirado nada. Que solo está inventado la paleta esta. Quiero una hoja de reclamaciones. Sale el encargado así modo pacífico. Oye, no, que tal. Que lo hemos mirado por las cámaras. Que hemos tirado pizza, nos podemos servir más por mucho que queramos. Le dimos la hoja de reclamaciones. Y claro, no tenían boli. Y nosotros no le dimos el boli. Y se fueron. La dejaron ahí en blanco. Por ejemplo, también hubo un día que estafaron a una compañera. De hecho, a mí también me estafaron. Cobrando en caja. Eran las 5 de la tarde o así que está todo vacío. Entre una pareja, un hombre con camiseta blanca y tal. Tengo un pedido a recoger. No le pregunté el nombre. Te dan como un billete grande. Y te compran una cosa pequeña. Y luego tú le das el cambio. Y como que luego te vuelven a pedir otra cosa. Entonces tú te lias devolviendo el cambio. Me intentaron con un billete de 100. Y quería una Coca-Cola. Ay, no se puede y tal. Pero no tengo cambio. Entonces se fue. Vino una chica que se quedó ahí parada a media hora. Y digo, esta chavala que hace aquí parada. Sin nada, no pide. Digo, ¿tenías algún pedido? Me dice, sí. Tenía uno a recoger. Una familiar y tal. Y yo. Lo miro en el ordenador y era Paula. Y yo. Lo peor es que luego mi pareja estaba fuera en la salida. Y el hombre de blanco le pidió un cigarro. En Telepi nos dejan llevar varios pedidos en la caja. Subí con uno. Cuando volví no había pizza. A mí me pasó una vez que justo estaba saliendo del portal. Ya que había entregado el pedido. Y estaban dos chavales abriéndolo. Salieron corriendo. Oye, ¿qué pasa con los chavales de tu ciudad? También de que te roban hasta la moto, eh. ¿Pero para qué van a robar una moto del Domina? Pero si es uno... A mí no me preguntes. Viviendo en el norte y siendo repartidora. Habrá caído el diluvio universal. En el Telepi vamos muchísimo más lejos de zonas a repartir que en el Dominos. En el Dominos llegamos que solo en la ciudad. 30 minutos de lluvia intensa. Tú acelerabas y eso parecía que ibas a salir volando por los aires. Llegabas a la vivienda encima. Tú mojado y tal. Y encima la gente se te quejaba porque llegaba frío. Me pasa muchas veces que por ser chica cuando me abren la puerta me dicen... ¿Qué pasa, tío? ¿Me quito el casco? Ay, va, que eres una hembra. Hembra, te dicen. ¿Hembra? Tío, que eres una hembra, tío. Qué fuerte. ¿Alguien ha intentado ligar contigo en la puerta? Muchísimas, gente. Es que encima me pasó una vez que me intenté hacer la chulita. Me salió súper mal y que me di vergüenza a mí misma. Esto que me viene una compañía me dice... Oye, que en la mesa 4 han pedido tu Instagram. Madre mía, unos personajes. Y claro, yo en esa época tenía un coche súper guapo. Un E36, pepinísimo, que llamaba un montón la atención. Y tenía puesto mi Instagram. Fuimos a darle las pizzas. Mi compañera y yo me dice... Ven, acompáñame. Cuando me di la vuelta... ¡Hermana! Y en mi Instagram... Y yo en plan... Si queréis mi Instagram, buscáis el coche por toda la ciudad que está ahí. Y yo en plan... ¡Me cago en Dios! Y claro, se quedaron en plan... Yo me di la vuelta y me fui. Me dio mucha vergüenza. ¿Pero por qué tienes tu Instagram en el coche? Porque es lo que se lleva. ¿Que se lleva de qué? Aquí es la ciudad de los coches Tumi antiguos. ¿De acuerdo? Con amarillo, motos de 50, las más trucadas posibles. ¿Esto es verdad? Te lo juro. Hay gente que tiene los neones por debajo de la falda del coche. Sí, sí, sí. ¿En serio? Te lo juro que sí. Como sin niña de identidad, os ponéis el Instagram en el coche. Entonces, te siguen en Instagram y tú ves ahí las fotos en el perfil del coche y de todo. Lo que le ha hecho, la programación y todo eso. ¿Y hacéis drifting en parking? Sí. ¿En serio? Hay un polígono aquí súper mítico, que ahí es donde todo el mundo va a aprender a conducir, todo el mundo va a ir a beber, va a hacer cosas de mayores y todo eso. Y a ese polígono hay vídeos de la gente haciendo drifting y tal. ¿Y hay carreras ilegales también? También, pero más de motos, yo creo. Pero no carreras en plan Fast and Furious de que hay un montón de peñas y no es un grupillo chiquitín. Y tiene una moto que le ha puesto un top rosa, otro un top negro. ¿Tú sabes cuántas veces he hecho bromas de una botilla, un top rosa y un Yasuni? Pero también digo que cada vez hay menos. Yo cuando era más jovencilla sí que había muchos más y yo era una de ellas, de hecho. Empezar a ligar te dicen, he visto tu coche, tu E36, qué guapo estás. ¿Tú echas de menos la ropa del niño o la revista MasiTuning? Sí, sí. Pues nada, tía, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado del Telepisa, del Domino, de Chapapintura y de Tuning. ¿Qué quiere decirle a la gente que ha visto el vídeo? Simplemente que tengáis en cuenta que cuando los repartidores llegan tarde o llegan empapados, no os quejéis de que está todo frío, que hay veces que piden tantas pizzas, que es que yo creo que no hay tantas personas en la ciudad que pidan tanto, o sea, no hay tantas personas. Entonces, que tengáis un poco de paciencia y que, joder, si os equivocáis al pedir una pizza, llamáis y nos la comáis. Y no os llevéis las pizzas de Come y Bebe. Come y Bebe. Por fin he podido hacer un vídeo del Domino, te lo agradezco mucho. Pues sí. Encima, todos los encargados son tus psicólogos. Te lo juro. Si te ha gustado, pues suelta un like, suscríbete y la semana que viene otro vídeo y coma. Vídeo, vídeo, sería. Vídeo. Y la semana que viene otro vídeo, un coma. Ala, tíramilla.